hoy cocinamos lasaña de verduras en sartén los ingredientes que vamos a utilizar son placas de lasaña tomate frito queso rallado aceite de oliva sal espinacas frescas zanahoria cebolla brócoli calabacín y pimiento rojo todos los ingredientes completos como siempre al final del vídeo lo primero que vamos a hacer es cocer las placas de lasaña siguiendo las instrucciones del fabricante las reservamos y vamos a hacer el relleno poniendo en una sartén un poquito de aceite freímos la cebolla picadita cuando empiece a dorar añadimos el pimiento picado y la zanahoria picada dejamos que se frían unos minutos todo junto y añadimos el calabacín picado le damos unas vueltecitas añadimos las espinacas troceadas las freímos un poquito y añadimos el brócoli que ya tendremos cocido ponemos también un poco de salsa de tomate frito la receta la podéis ver aquí en este canal lo dejamos que cueza y que se haga durante unos minutos todo junto y lo reservamos montamos la lasaña y para ello en una sartén vamos a poner una capa de tomate frito la otra capa de láminas de lasaña encima ponemos la mitad de las verduras que tenemos rehogadas colocamos encima otra capa de láminas de lasaña y el resto de las verduras cubrimos por último con una capa de láminas de lasaña le ponemos por encima un poco de salsa de tomate frito las cubrimos bien con abundante queso rallado yo le he puesto 4 quesos pero podéis ponerle el que más os guste le ponemos una tapadera y la llevamos a fuego medio pues unos 10 minutos más o menos vemos que ya el queso está derretido y está la lasaña en su punto queda muy jugosa y muy rica y en pocos minutos la tenemos lista si os ha gustado el vídeo os invito a darle a me gusta y a suscribiros a mi canal y os espero en la próxima receta ah 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 Gracias por ver el video